¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos a este primer vídeo del año 2022. Como estáis viendo, día muy 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 nublado en Valladolid, no sale apenas el sol, pero no os preocupéis que ya estoy yo para haceros brillar el día. Ahora mismo es la 1 de la tarde y dirás, ¿y por qué estás en el estadio de la 1 de la tarde si empieza a las 2 el partido? Bueno, porque hay nuevas restricciones contra el coronavirus, ahora es obligatoria la mascarilla también en exteriores y además tienes que entrar un poquito antes al estadio. ¿Cuál es el problema? Que yo soy una persona a la que no le gusta desayunar, entonces no he desayunado, es la 1 y a las 2 no voy a poder comer porque no dejan tampoco ni comer ni beber dentro del estadio, así que la próxima vez que coma algo pues serán prácticamente las 4 y pico de la tarde, 5 de la tarde. Todo perfecto chavales, estos horarios y estas restricciones son ideales para adelgazar y para bajar todas las comidas navideñas. Bueno, 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 mirad lo que he encontrado aquí paseando por el estadio, 3 ecuatorianos, ¿de dónde venís? Ecuador, de Guayaquil. Guayaquil. He ido ayer a Valladolid para ver un partido de Gonzalo. Sí, eso es. Bueno, gorrita del Ídolos. Papá, el ídolo del Ecuador. ¿El ídolo del Ecuador? Papá. ¿Tú de qué equipo eres? De Barcelona igual. ¿De Barcelona? Yo lo he infiltrado del MLE, pero bueno. ¿De el MLE? ¿De el bombilla? Sí, de la bombilla. Es lo que toca, es la coqueta. Oye chicos, pero amigos igual, ¿no? Sí, sí. Cuidado, cuidado, se mete una señora. A mí no. Bueno chicos, pues nada, pero amigos, ¿no? Igualmente, de MLE, dos de Barcelona, amigos. ¿Qué es la bufanda que nos da a mí en la foto? ¡A mí no! Una bufanda que nos deja la señora. ¿Qué es lo que haga en la foto? ¿Qué cosa es lo que haga? ¿Qué es lo que nos regalan? No, no, no. La regalita es un regalo de nadie. Pues ahí vienen hasta con la bufandita. Oye chicos, una porra para el partido. 2-0. 2-0, ¿goles de? Uno de Gonzalo Plata. Y el otro nos da igual, ¿no? Da igual. Orellana, Orellana no. No, Orellana no está. 2-0 igual. 2-0 igual, uno de Gonzalo o doblete. Doblete, doblete. 3-1, dos de Gonzalo y uno del hermano. Y uno de Sergio León. Y uno de Sergio León, sí. Bueno chicos, dejo un saludo. Nada, locos, imagínate ser el único de MLE entre esos dos. Pero bueno, amistad, que es lo que importa, fuera del campo. Y dentro del campo, pues oye, rivalidad. Pero siempre con buen rollo, como han tenido estos chicos. MLE, 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 MLE. Que el objetivo de esta victoria, con grandes triunfos, se hace la victoria. Hoy en la lucha, a Mar y Andrea, o ganan luchas, al rey como el luchas. A una mujer, a esta visión, quiere que sea el ángel. Aquí están los tres compas. Los tres compas de Ecuador. Ahí están. ¡Vamos, jugados! ¡El 3! Bueno, acaba de comenzar el partido. Primer partido del año. Aquí estoy, como siempre, con mi comité de sabios, mi comité de expertos. ¿Cómo lo veis? Yo estoy más tres. Hoy empezamos uno más tres este año. A ver si... Como me gusta dejarles la cámara puesta para que no sepan qué coño decir. En plan de... En plan de que ya ha terminado. Sí, ya ha terminado. No pasó nada. ¡Vamos, vamos! 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 Mirada al pobre cámara como tiene que lidiar contra el sol. Ahí está. Héroe del día. ¡Enorme! Menuda primerita aparte nos estamos comiendo, ¿eh? ¡Joder! ¡Infumable de esto! ¡Horrible! ¡Horrible, horrible, horrible! ¡Ay! ¿Por dónde cogerlo, macho? Pero no te pongas filosófico ahora mirando al infinito. Si siempre estás... No, estoy mirando al... No sé que me peoran. Bueno, el partido, sí. Ya me he perdido más de un gol en lo que llevamos de tiempo. Ah, este no. Este no te lo he perdido. No, aquí no me puedo perder nada. Esto no hay que serlo. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, lucho hasta el final! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Primer gol del año! ¡Vamos! ¡Primer gol del año! ¡Que tiene ha sido! ¡Mi puta vez, que tiene ha sido! ¡Mais mal! 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 ¡Papa! ¡Papa! Imagina ser portero y apellidarte Riesgo. No te ríes, ¿eh? Morcial, que te ríes. ¡Gonzalo! Nos ríos. ¡Ahhh! Animar a mis punteras para que sufrí de Dios, porque somos un equipo campeón. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡A ver la falta, a ver la falta! ¡Va, va, va, va! ¡Ahhh! ¡Vamos, Animar! ¡Vamos! Lo que acaba de fallar Toni, lo que acaba de fallar Toni. Increíble, de verdad. En estos momentos aquí hay sobre todo. Una precaución en riesgo. ¡imos dos baños! ¡Vamos,ations! ¡Dale! ¡Dale, puedo! ¡Ahhh! ¡¡Ay, ay, ay! ¡Oy, oyo, oyo! ¡Bien otro! ¡Ay, al palo! ¡Gracias! 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 ¡Pita árbitro! ¡Pita ya! ¡Mira a la contra, mira a la contra! ¡¡Oh! ¡Ahora sí que pita! ¡¡¡¡Ahora sí que pita! ¡¡¡¡Ahora sí que pita! Bueno, acabé de terminar el partido Digo, me voy a meter en el coche En vez de hablar allí en el estadio como hago siempre Por quitarme ya un poco la mascarilla Porque es que, madre mía, tengo esto de aquí arriba de las orejas De verdad, que se me van a quedar enormes las orejas Se los van a dar a todos de sí Primera victoria del año, primer partido del año también Yo creo que la primera parte de la Lid No ha estado muy allá, muy acertado Los 10 primeros minutos, 15 minutos Ha costado mucho al equipo Luego hemos tenido la recompensa del gol de un Son Baisman Que está imparable Y en la segunda parte, pues oye, hemos tenido bastantes opciones El Leganés casi no ha llegado a crear peligro En la portería de Jordi Masip Así que yo creo que ha sido un partido un tanto grisáceo En cuanto a resultado Porque creo que podríamos haber metido muchos más goles Que este 1-0 En cuanto a juego, siempre se puede mejorar obviamente Pero bueno, primer partido del año Con todas las bajas que ha habido también por COVID Por cómo está la Liga y demás Yo lo doy por bueno Son Baisman, como os he dicho, imparable Centro del campo tanto con Aguado como con Roque Mesa Ahí me parece que es de los mejores de segunda división de largo Me ha molado ver también a José Arnaiz De vuelta a la que fue su casa No ha tenido un gran partido Eso es por mérito del Real Valladolid No por José porque es un crack Y en cuanto a Gonzalo Plata Pues oye, no ha sido sustituido hoy Yo creo que Pacheta tampoco lo ha querido sustituir Sobre todo para no crear ese momento El momento de decir Bueno, qué hace la gente Le va a aplaudir, no le va a aplaudir Pero yo creo que le habría aplaudido igualmente La gente de Zorrilla, Gonzalo Plata En su primer partido En su vuelta al estadio En su vuelta a jugar otra vez contra la que es su afición En el partido de San Sebastián En el cambio la gente le aplaudió Los aficionados del Real Valladolid que se desplazaron hasta allí Y aquí ha tenido también alguna jugada En la que ha sido bastante aplaudido Entonces yo creo que no habría habido ningún conflicto Vuelve a la normalidad Vuelve todo a donde tiene que estar Centrado en el terreno de juego Centrado en lo deportivo Y nada, cracks, ñaños Gracias por ver este primer vlog del año Si te gustó, ya sabes Me apoyas mucho dando like Suscribiéndote Y como siempre Nos vemos en el próximo Chao, chao Chao, chao Chao